si eres amante de las fresas como yo te va a encantar este delicioso postre esta gelatina riquísima refrescante es una flotatina de fresa pero además está rellena de fresas con crema aquí te paso la receta para el primer paso aquí tengo un litro de leche ya calientito es leche entera cuatro tazas de leche como cada paquete siempre lo diluimos en tres tazas lo que yo voy a hacer aquí porque no tengo grenetina o gelatina sin sabor es agregarle más gelatina de fresa para leche a mi primer paquete o sea voy a estar utilizando un paquete y medio para un litro de leche y nuevamente estoy haciendo esto porque no tengo grenetina si tú tienes grenetina que es la gelatina sin sabor entonces agrégale un sobrecito o una cucharada y eso lo hacemos para que nos quede más firme porque vamos a estar rellenando de fresas con crema por dentro ya que quedó bien diluida la gelatina este paso es opcional yo le estoy agregando un poquitito de extracto de fresa esto lo único que va a hacer es que va a dar un mejor sabor un poquito de aroma a nuestra gelatina pero si no la tienes no te preocupes no la agregues aquí tengo mi precioso molde aquí te dejo los datos en donde yo lo conseguí en los comentarios para que tú también lo puedas conseguir si te interesa el molde lo puedes engrasar si tú quieres yo no lo engrase pero si tú quieres prevenir que se te vaya a pegar lo puedes engrasar ligeramente con cualquier aceite de cocina con el que tú normalmente cocines retira el exceso con una servilleta y ya que agregamos toda nuestra preparación de gelatina vámonos al refrigerador a que cuaje perfectamente bien mientras tanto tú ya vas a empezar a hacer tus fresas con crema como a ti te guste yo aquí tengo un poquito ya de crema batida nada más le agregué azúcar glass a la crema para batir y aquí tengo aproximadamente unas tres fresas picaditas en pedacitos pequeños si tú quieres que te salgan pedazos más grandes córtalos un poquito más grande lo único que voy a hacer es agregarle unas cucharadas de crema batida a mis fresas ya picaditas vamos a revolver perfectamente bien hasta que ya nos queden así ya que te quedó así entonces vamos a reservar y mientras tanto nuestra gelatina pues ya pasó tiempo ya está perfectamente cuajada y ahora lo que voy a hacer con una cuchara es que con cuidado aquí está apresurado el vídeo pero tú hazlo con cuidado vamos a ir quitando gelatina de encima porque estamos haciendo esto porque necesitamos crear un hueco para nosotros poder agregar nuestras fresas con crema puedes agregar tanto como tú gustes o tampoco como tú quieras la única recomendación que te doy es que no llegues hasta el fondo con la cuchara tenemos que dejar como una plaquita como puedes ver aquí para que no se vaya a salir el relleno a la otra gelatina así que una vez que ya hiciste es eso ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestras fresas con crema deliciosas y con una cuchara pues vamos a tratar de aplanar perfectamente bien la gelatina que estuvimos retirando no la vamos a tirar la vamos a llevar al microondas por unos 30 a 40 segundos no queremos que esté súper caliente nada más tibia y que se pueda adherir a la capa anterior vamos a agregarla todita y vamos a meter dentro del refrigerador hasta que cuaje perfectamente no se va a tardar mucho porque es una capa muy delgadita mientras tanto comenzamos con nuestra gelatina de agua de sabor fresa aquí tengo un litro y medio y dos sobres de gelatina para fresa diluimos perfectamente bien y queremos esperar hasta que enfríen no totalmente pero sí que estén más fríos que calientes porque si no vas a derretir la otra gelatina así que asegúrate que esté ya más fría que caliente ahora sí lo que vamos a hacer es despegar nuestra gelatina del molde y vamos agregando poco a poco la gelatina de sabor fresa la de agua incluso te puedes ir ayudando con una cucharita con una espátula algo suave que no vaya a empezar a levantar pedacitos de gelatina porque si no pues se van a notar así que lo que queremos hacer es que empiece a flotar la gelatina de leche como puedes ver aquí ya la podemos mover para allí para acá y ya flotó completamente bien así que aquí ya tenemos nuestra flotatina vamos a meter al refrigerador a que cuaje perfectamente bien o incluso la puedes dejar de una noche para el otro día ya unas horas después o hasta el otro día ya vamos a desmoldar así que ahora lo que vamos a hacer es ir despegando poco a poco con nuestras manos con estos moldes realmente no vas a batallar pero como te comenté si tú quieres engrasar levemente puedes hacerlo yo no engrasé no tuve ningún problema pero asegúrate que tu gelatina esté pues más firme que aguadita porque si no si se te va a pegar ahora aquí ya vamos a decorar con que con unas fresas obviamente con un poquitito de chantilly que me quedó por ahí y pues así te va a quedar esta deliciosa y preciosa gelatina recuerda que te dejo los datos del molde en comentarios y muchas muchas gracias por compartir este vídeo en tus redes sociales aquí te espero para el próximo vídeo y hasta pronto espero que la prepares la disfrutes queda deliciosa te va a encantar hasta pronto adiós